Bueno, esto es programación neurolingüística, lo diseñaron John Grinder y Richard Bandler En los años 70, digamos que a la comunidad científica no le termina de gustar del todo Dicen que es una pseudociencia Pero tiene, lo que nos interesa a nosotros, un par de herramientas que usa la PNL Que son espectaculares y funcionan muy bien Que es esto, que es lo que vamos a aprender hoy Los anclajes, no sé si has escuchado hablar de los anclajes Oh, esto es brutal Un poco de autohipnosis Y palabras poderosas, palabras empoderadoras Vamos a ver cada uno que tiene en su tarea El anclaje, crear un ancla Te voy a contar qué es un ancla, qué es un anclaje Y luego vamos a intentar crear una Bueno, la vamos a crear, tú la vas a crear luego más Concretamente Es una herramienta que digo, es muy, muy poderosa Que la utilizan muchísimos deportistas profesionales Y que creo que todos los entrenadores, los coaches Deberían conocerla y decir que a su gente que la apliquen Porque realmente tiene unos beneficios muy potentes El objetivo del ancla es llevarte automáticamente a un estado emocional Con el que la hayas asociado A ver, esto es, por ejemplo Tú necesitas en algún momento determinado de tu competición Calma, por decir una cosa Y es que, no sé, haciéndote una presión en el pómulo El cuerpo recibe calma ¿Sí? Desarrolla calma Es como apretar un botón Y que surja algo Y eso funciona Mira, ahí lo puse Puedes hacer que con un solo gesto o palabra Te lleve automáticamente a un estado emocional deseado Esto hay que anclarlo antes Que es lo que vamos a ver cómo se hace ¿Sí? Por ejemplo Puede ser un gesto, puede ser una palabra Puede ser un sonido, puede ser una canción Puede ser un sabor, un olor ¿Sí? Porque hay muchos tipos de ancla Las que vamos a usar nosotros Las que hacen los deportistas Generalmente es un gesto, ¿no? Hacer algo o tocarse en algún punto Alguna presión O decir una palabra, no sé Pantera Yo no se acuerda cuando era chiquito Que corría mucho Y esa palabra le dispara ¿Sí? Sí, sí La mayoría de los deportistas Tienen como que su ritual y su cosa Antes de salir Donde más los he visto Es en los de Pues, porque me gusta ver salto largo Casi todas las peladas que hacen salto largo Tienen como su cosa rara Antes de arrancar Pues, ahora lo vamos a ver Ahora lo vamos a ver Tal cual, Rochi Va bien encaminada Mira Hay anclajes Te voy a comentar, ¿vale? Hay distintos tipos de anclajes Hay un anclaje que se da de forma natural Que es algo que nos pasa A todos los seres humanos en la vida En algún momento Este es un ejemplo, ¿no? Suponiendo Que una mujer se casa Con un determinado ramo de flores Con un olor especial ¿Sí? Que cuando lo huele En el futuro Le hace el ancla A su momento de la boda Los anclajes están asociados A estímulos emocionales fuertes Por eso se anclan ¿Quién es el caso más conocido Del mundo mundial? El caso de las torres gemelas ¿Sí? Cuando derribaron las torres gemelas Que se cayeron Todo el mundo tiene anclado ese día ¿Dónde lo estabas viendo? ¿Cómo se enteró? ¿Con quién lo vio? ¿Sí? Eso es Si todo el mundo se recuerda ¿Dónde estabas? En ese momento Todo el mundo ¿Con quién estabas? ¿Dónde lo estabas viendo? Y eso es Porque es una emoción muy alta Que deja anclado el momento ¿Sí? Lo mismo esto, ¿no? Una boda Con la flor Y se te ancla Ese Ese olor Ahora te cuento uno mío Un anclaje Personal Mira Es con esto Esto es El Axe Epice Este lucé muchísimo En mi adolescencia En mi juventud 14, 15, 10 Hasta los 18 años Habré gastado toneladas De este perfume Y Pero me acuerdo Específicamente Mis primeras vacaciones Con un grupo de amigos Que nos fuimos solos Que por las noches ¿No? Cuando salíamos Un poquito de fiesta Todos A conquistar A conquistar Todos usábamos esto Todos usábamos Este perfume Y era El apartamento Donde estábamos Que era una nube Y un olor A este perfume Y lo tengo muy grabado En el futuro Ahora ya no existe más Pero si yo siento Algo muy parecido Si llego a sentir esto Que me ha pasado otras veces Me lleva directamente A ese verano En ese apartamento Con esos amigos Es un anclaje Que se da De forma natural Uno no lo hace Pero se ancla Así hay Muchísimos Este es olfativo Pero puede ser gustativo El típico No sé La comida Que uno le hizo A la abuela Cuando era niño Ese sabor especial Que lo prueba Y pum Te transporta A la tarta A la torta A la comida A la abuela A lo que sea ¿Sí? Hay distintos Tipos de anclajes Lo mismo con Canciones Y este es el otro Enclaje Que hablamos ya De los deportistas Que este se da Por repetición ¿Sí? Este Rafa Nadal Su famoso Tocarse la ceja La ceja La oreja La oreja Los calzoncillos Ajá Dejar hacer calzoncillos El pantalón Un hombro El otro hombro ¿Sí? Que hace así Así Y esto lo hace Siempre Antes de sacar Cuando va a sacar Hace esto Que hace el primer saque mal Que se le va a la red El segundo saque Vuelve a hacer lo mismo Pin pin El calzoncillo La ceja La oreja La nariz Que vuelve a hacer una falla Otra vez va a sacar Y vuelve a hacer lo mismo Siempre Él lo hace 700 veces por partido ¿Sí? Y él cuando le hablaron Le dijeron Esto ¿Por qué lo hace? Si no podía dejar de hacerlo Él lo tiene anclado Por repetición Lo viene haciendo En algún momento Habrá empezado Poquito a poco No es que lo creó a propósito Pero dice que le da Seguridad Y concentración ¿Sí? Que él se concentra En el momento En lo que tiene que hacer Todos los anclajes De los deportistas Y lo que vamos a hacer Nosotros también Va orientado A la autoconfianza A darnos Autoconfianza A darnos seguridad A ponernos en el momento Que necesitamos Con la confianza Y la emoción Que necesitamos Ahora lo vamos a seguir viendo Más de Rafa Nadal No sé si has visto Este también Él acomoda Las botellas de agua Y de zumo Lo que tiene De una forma especial En todos los partidos Pone sus dos Botellines ahí Siempre de la misma manera Muchas veces Estos anclajes Son interpretados Como manías ¿No? Como cábalas Pero bueno Son anclajes Para centrar a la persona En lo que tiene que hacer Mira Lo que decías De la saltadora Ahí la he visto Sí Ruth Betty Ella hace salto en alto Pero es muy claro Lo que tú dijiste Los de salto en largo Los de salto con Con garrocha ¿No? La pérdida Todos Todos Tienen su ritual De voy Vengo Voy Uno Dos Contar O hacer un gesto Pues Ruth tenía esto De extender la mano Y hacer así Como ella saltaba en alto Yo supongo Algún día me gustaría Hablar con ella Pero yo supongo Que estaría viendo la barra Y diciéndole Tú eres una enana Te paso por arriba Como quiero ¿No? Como diciendo Tú estás por aquí abajo Y yo te salto Como me da la gana Dándose autoconfianza Y después también Hacía así Con los deditos Y ya cuando terminaba Todo su anclaje Salía corriendo Y hacía el salto Esto es un anclaje Deportivo Creado específicamente Para ese momento ¿Sí? No es natural Como el de las flores No es algo por repetición Como el de Rafa Nadal Es algo que se creó Para eso Y este es el que nos interesa Y este es el que tú Luego vas a crear Tu propio anclaje Yo tengo los míos ¿Eh? Y ahora te los voy a contar Pero la idea es que tú puedas Crear Alguno tuyo propio Recordemos que el foco Del anclaje Autoconfianza Ponernos En la situación En lo que nosotros Podemos controlar Mira Este es otro Un nadador César Cielo Que se pega unos golpes En el pecho Antes de nadar Que se ve En la foto Del gorrito blanco Se le ve Colorado Tanto que hasta que le queda El hueco de la palma De la mano Le queda también Tatuado ahí Lo hace siempre En todas las competiciones Por eso se ve Que son distintos gorritos Son distintas competiciones Y el ser machaca Y él lo dijo Que este es como Un anclaje ritual Y él lo dijo Que es para Despertar el cuerpo Y activarse Es su ancla Es su ancla Yo creo que Él podría nadar Igual de bien Sin hacer eso Pero bueno Es su ancla Que lo pone En su estado De autoconfianza Hay tres pasos Para crear un ancla Que los vamos a ver ahora Para que tú crees Tu propia ancla En lo que quieras Que la forma tradicional Se suele hacer En estático La manera tradicional Se hace en estático Es muy parecido A lo que vimos En una de las primeras sesiones La visualización pasiva Uno se sienta Cierra los ojos Y se visualiza Haciendo algo Para corregirlo Pues hacer un anclaje Es lo mismo Tú sentada Tomada Empiezas a ver Una situación Y creas el ancla Lo vamos a hacer Una preancla Estática Y luego tú la vas a hacer Como una de tus tareas La vas a concretar En activo Haciendo un entrenamiento ¿Vale? Bueno Los tres pasos ¿No? Es elegir El estado De la emoción Por ejemplo Algo muy común En los nadadores Y los triatletas Es que están muy ansiosos Antes de empezar La competición Por el agua ¿No? Por la natación Por el mar Por los golpes Por la adrenalina Un nivel de activación Muy alto Y es muy común Tener un anclaje Que te dé calma ¿Sí? Que te dé templanza Que te dé seguridad Que te dé relajación En ese momento De mucha adrenalina Entonces suponete Un toque Un toque ¿No? Apretarse en algún sitio Hacer algo Un gesto Una palabra ¿No? Pantera Acuérdate Lo que uno quiera Buscar la emoción Revivirla Y crear el ancla Luego lo vamos a hacer Luego lo vamos a hacer Y tú lo vas a hacer Activamente Y el anclaje Active Fullness Que es dinámico No hacerlo sentado Rememorando todo En estático Sino hacerlo De forma dinámica Ahora te cuento El que tengo yo Bueno, tengo varios Te cuento tres que tengo Y vas a ver Cómo los creé Y cómo los reforcé Y cómo los utilicé Uno Igual que antes Para crear un ancla Primero tenemos que elegir La emoción El sentimiento O el estado de ánimo ¿Qué queremos elegir? Mira, yo te voy contando el mío Mi anclaje es Fuerza Velocidad ¿Sí? Y usé mucho En mi mente A Fabián Cancelara Este de la foto De las mejores Contrarrelojistas De la historia ¿No? En el ciclismo Y lo usé mucho Para mis Medio Ironman Y mis Ironman Entonces ¿Qué busco yo Cuando ha Disparo mi ancla Velocidad Potencia ¿Sí? Fuerza Potencia Velocidad Lo tengo claro Yo quiero eso Yo busco eso Dos El paso dos Buscar la experiencia A ver Yo puedo hacer memoria En un momento Que haya ido rápido En la bicicleta Pero es mejor De la forma dinámica Algún día Entrenando Donde yo me sienta Muy fuerte En bicicleta Y esté con la bicicleta Crear el ancla En ese momento Con esas sensaciones En vivo del momento No pensando algo Sino hacerla dinámicamente Ahora lo vamos a hacer ¿Sí? Y tres Crear el ancla Pues mira Ahí estoy yo Esta es la última carrera Que hice Antes de romper Esa rueda de adelante Que se me rompió En la misma carrera Mira Mi ancla Que te dije Yo evoco en la mente A cancelar Es En la posición aero Las manos están aquí Es apretarme Es apretarme El dedo gordo Apretarme El pulgar Ese es mi ancla Esa es para disparar El estado emocional Ese que tengo creado Ajá Pero cuando tú Cuando tú lo vas a crear Lo creas conscientemente Sí O sea digo Me voy a apretar el dedo Como para Prenderme Por decir algo Sí Sí Mira Así son los pasos Uno ¿Yo qué quería? Yo quiero Evocar a cancelar A sentirme Que voy A toda velocidad Que tengo fuerza Que tengo potencia ¿Bien? Ese era mi ancla Yo salí A entrenar Con esa bicicleta Por unas carreteras Que conozco por aquí Y iba A crearme Ese ancla ¿Sí? A ver Busqué una carretera Que era Un poco llana Hacia abajo Para poder ir más rápido Busqué un momento Que el aire Que el viento No me dé de frente Para que no me frene Entonces Yo iba En una carretera En posición bien aerodinámica A lo mejor iba A 55 kilómetros por hora Sin esfuerzo Porque era un poquito Para abajo Y un poquito Con aire a favor Entonces Mi sentimiento era Tengo fuerza Tengo potencia Voy rapidísimo Cómodo Sin sufrir ¿Sí? Ese era Lo que yo quería anclar Busqué esa situación Creé esa situación A propósito La fui La repetí Y me concentré Dije acá Soy cancelada Voy a tope Tengo vatios Tengo potencia ¿Sí? Y de hecho Mi anclaje Tiene música también Tiene una canción Yo tengo una canción Que me motiva más todavía La idea es Cuando creas ese sentimiento Que vas a anclar Meterle Sonidos Olores Colores Sensaciones Yo tengo el sonido también Del ruido en las orejas Del viento Cuando uno va a tope ¿Sí? Cuando se te mueve La pitica del casco Y la canción Y mis sensaciones Y ver el asfalto Que pasa a toda velocidad Por abajo Todo eso es mi ancla Cuando yo conseguí Ese estado emocional Tan alto Tan intenso Ahí lo marqué Me apreté La uña Del dedo ¿Sí? Y lo reforzaba Y sentía Como iba A 55 kilómetros por hora Sin esfuerzo Porque la carretera Iba un poquito para abajo ¿Vale? Es un poco de autoengaño También Y lo hice Y lo repetí Otras veces Y así Es como se crea Un ancla Activamente ¿Sí? Buscar El estado emocional Que quieres Pero después Crear la experiencia No revivirla Evocar una experiencia pasada Sino crearla Yo creo que es algo Entrenar En bicicleta Si tengo momentos Que me siento así Que siento Que voy muy fuerte Muy cómodo Sin sufrimiento Yo aprovecho Para disparar el ancla Pero más que nada Para reforzarla ¿Sí? Porque esto Es como todo Se entrena Hay que reforzarla Una vez que la haces La tienes que reforzar Entonces yo cada vez Que tengo una situación Parecida De comodidad De sentirme bien a tope ¡Pum! Disparo el ancla Para reforzarla ¿Por qué? Porque el día de la carrera Como ese día Que la usé varias veces A lo mejor no tenía La carretera para abajo Y el aire a favor ¿Sí? Cuando la necesité usar Era porque A lo mejor estaba cansado Y sentía que no tenía La velocidad que yo quería Entonces ese es el momento De disparar el ancla Para deporte Lo bueno es crear el ancla En la misma situación Muy parecida A lo que la vayas a usar luego Si es nadando Nadando Si es corriendo Corriendo Si es en bicicleta En bicicleta ¿Bien? Vamos que seguimos Mira Tengo dos anclas más Te las cuento Una es el Que yo le llamo El running Spider-Man Spider-Man Es como la foto uno ¿Sí? Te vas corriendo Yo tengo un ancla También que es corriendo Que es como Spider-Man Spider-Man Así Con estos dos dedos Apretarme Con estos dos dedos Claro Porque cuando uno va corriendo Muchas cosas no puede hacer ¿No? Porque vas ahí Es lo mismo que el otro La creé En un momento Que iba corriendo muy bien Que me sentía muy cómodo Que me sentía con buena técnica Que visualizaba A Javi Gómez Noya Corriendo Y su técnica perfecta Y yo me sentía ¿Sí? Emocionalmente bien Estaba a tope Y creé mi ancla Digo En el futuro Cuando esté en un Ironman Destrozado Corriendo Todo dolorido Yo puedo disparar mi ancla Y evocar ese momento Mi cuerpo Se va a trasladar Digamos Emocionalmente A ese momento A lo mejor en el momento De hacer el ancla Tenía las endorfinas Y la dopamina Bien alta Y en el momento De la carrera La dopamina Y las endorfinas Están más bajas Al hacer el ancla ¡Pum! Te va a subir Esos niveles ¿Sí? De hormonas De neurotransmisores Para eso se usan las anclas Hay que trabajarlas Y hay que reforzarlas En entrenamientos Cuando te sientes El ancla puede ser También una frase Sí, claro Claro O una Es que yo soy mal hablada Pero tiene que ser Tiene que ser Esa palabra Bien asociada Al sentimiento O a la emoción Que quieras Puede ser una frase Pero mira Mira que ahora Que me estás diciendo eso O sea Yo Cuando O sea Yo siempre he dicho Que yo tengo Tres cansancios O sea Cuando arranco Cuando arranco Que a veces A uno le duele Hasta las pestañas Yo digo Que ese es mi primer Cansancio El segundo cansancio Cuando uno de verdad Ya lleva Por decir algo La mitad del entreno Que sientes cansancio Y el tercero Que ya Cuando ya Entonces yo siempre digo Si uno vence El segundo cansancio O sea Ya Ya llegaste A donde fue Claro Yo cuando voy En ese segundo cansancio Que lo siento Yo siempre digo Y apenas digo Esa palabra Es como si me encendiera Pues ahí La digo Como en mi mente Pero la digo así Con O sea Con ganas Como si de verdad Mejor dicho O sea Me sale del alma Y Muchas veces He sido consciente De eso Fíjate tú Pero caigo en cuenta Ahora que me lo estás diciendo Pues eso es un ancla Cuando Cuando siento El segundo cansancio Digo Pues puta Y es como si me encendiera Te lo juro Pues Rochi Siempre lo hago O sea Siempre Siempre Y es solo una vez O sea La digo una vez Y como que me enciendo Y ya dispara Pues ese es tu ancla Que se te creó De forma natural Y Se te creó también De forma repetitiva Un poco como Rafa Nadal Que la hace En un momento Donde siente algo Lo fuiste repitiendo Pues manténla Manténla Y si La mala palabra Mantén Esa palabra Para ti Y trata de En algún entrenamiento Donde estés Es bien Tratar de asociar Buenos sentimientos Buenas sensaciones Sensaciones que superen Ese segundo cansancio Que tú tienes Con esa palabra ¿Sí? Entrenando Lo tienes que practicar En el momento De hacerlo En la competición Te va a salir Te va a salir más fácil Lo vas a superar Más fácil ¿Bien? Bien Bien Mira bueno Tengo otra ancla Que es también Para la bicicleta Pero cuando uno Está subiendo Estas montañas Estos puertos Que uno se muere Que yo le llamo El agarre escalador Es como está Armstrong ahí Cogiendo el manillar Desde esta forma Y también es Apretando Con todas las yemas De mis dedos La barra del manillar ¿Sí? Aplastándolo ahí Cuando yo Mi disparador sería Esa presión En la yema de mis dedos ¿No? De apretar Que disparan Mi ancla Mi ancla Que está creada Sobre todo Con la imagen De Chris Froome Como sube los puertos Sentado con mucha cadencia Cuando necesito subir ¿No? Estos puertos Que uno se muere Decir Venga Y lo Anclé Y lo Y lo reforcé Muchas veces Que voy a entrenar Que subo una montaña Que estoy medianamente bien Que tengo buenas sensaciones Entonces Revivo todo eso Y lo anclo En ese momento Luego lo utilizaré En competiciones Claro En la competición Uno no va a tener Tan buenas sensaciones Porque uno va forzado ¿No? Va a tener Dolor de pierna Entonces Al disparar el ancla El cuerpo Se va a querer ir A ese momento Donde lo anclaste A esas buenas sensaciones Entonces Entre las malas sensaciones Que llevas compitiendo Y las buenas sensaciones En el ancla Lo mismo El cuerpo se pone En un punto intermedio Y no estás tan mal ¿Sí? ¿Me explico? No lo estás pasando tan mal Te acerca A tu emoción A tu sensación Del ancla Pues vamos a hacer un ancla Vamos a apretar ese botón Y ese botón Va a ser tu ancla En realidad es una pre-ancla Vamos a crear un pre-sentimiento Y tú luego lo fijas Va a ser tu tarea ¿Vale? Fijarlo En un entrenamiento El paso número uno Es elegir Sentimiento Emoción El estado de ánimo Que tú quieras Anclar Tego Tego La Tego Tego